Muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas, las personas que están aquí, los familiares y personas del colectivo Madres Iguatecas. Quisiéramos dar la bienvenida para iniciar esta conferencia de prensa para dar a conocer el dictamen que emitió el 15 de noviembre de 2022 el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Fuerza de Naciones Unidas. Me gustaría dar la bienvenida y presentar a las personas que se encuentran. Primero a la señora Sandra Luz, bienvenida a la señora Luz, quien es la señora madre de Don Elisa Flores Román, quien es la víctima directa de este caso, quien se encuentra desaparecida en el caso que vamos a dar a conocer. A mi derecha se encuentra la maestra Isabel Suárez de Inglaterra, que es el abogado, encargar ideas, el rendimiento del caso, y nuestro amigo y representante al punto de la oficina del Arte Comisional de las Naciones Unidas para los Naciones Unidas, el señor que se sufre en el mundo. Mi nombre es Juan Carlos Gutiérrez, soy el director de Ideas, y me gustaría dar la palabra inicialmente a la maestra Isabel para que haga una redacción, una presentación de los hechos del caso de manera muy breve, para después dar la palabra a Sandra Luz Román Gáez, a la señora Sospeño, y terminaría con algunas conclusiones. Entonces, van a estar conectadas las personas y daré un seguimiento a las preguntas de las personas en la comunicación, que se encuentran conectados, en este momento hay 30 personas conectadas de diferentes medios de comunicación, entonces quedamos pendientes para las preguntas. Adelante, a este sábado. Muchas gracias. Comenzaría por relatar los hechos de la discapacción. 2. Días después, su cuñada fue liberada mientras que Iber, a día de hoy, se encuentra desaparecida. El contexto social de inseguridad en el Estado y la violencia extrema fueron los dos elementos claves para que dicho crimen sucediera. Ella sufrió violencia familiar por parte del padre de su hija, su ex pareja y su suegro, quienes amenazaron y amenazaron en el mercado de la época en que hubieron juntos y continuó cuando ella se fue de la visión. Dicho contexto no fue considerado al momento en que se presentó la denuncia. A su vez, las autoridades ni ordenaron ninguna opción de búsqueda inmediata, ni se activó ningún mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas, a pesar del grave peligro en el que se encontraban y de la normativa vigente que obligaba a las acciones. Fue hasta el año 2016, cuatro años después, que el Ministerio Público de Iguala recabó la declaración de la mano de la víctima, Sandra Lujo Matañez, y solicitó al Centro de Planeación el ingreso a la base de datos de la víctima como una persona no localizada. Y 10 años después, es llamado para ampliar dicha declaración. El 14 de marzo de 2014, la Fiscalía Especializada para los Dictos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, emitió un acuerdo de incompetencia que los hechos investigados no podrían considerarse como hechos de violencia contra la mujer o por el género de la víctima por la falta de elementos probatorios en la interrogatoria que permitiesen orientar la investigación en dichos víctimas. Dicha viceralidad fue influenciada por estereotipos e ideas preconcebidas al interpretar su competencia legal de forma restrictiva y al mirar la existencia de actos de violencia por razón de género cuando los delitos son cometidos por el público. El Comité argumentó dentro de la declaración que dicha elaboración no consideró el contexto previo de violencia de género y otras formas de violencia de género sustituidas por la víctima, así como el contexto general de la salida y otras desapariciones que padece el Estado. La subgrupada de la Juraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la TGR nunca citó a declarar al principal responsable, previamente señalado e identificado por la cuñada de la víctima. El 5 de julio de 2017, por primera vez la Policía Federal practicó cuatro años después de los hechos de inspección en la casa de la víctima y dejó constancia de los impactos del proyecto de arma de fuerte. Sin embargo, no realizó ningún peritaje con el fin de establecer qué tipo de arma habían usado. Por lo anterior, Sandra Lujo Moncaimes interpuso un amparo solicitando a las autoridades que se erigieron del principio de debida diferencia por perspectiva de género, tanto en investigación como en la búsqueda. El 9 de diciembre de 2018, el juez coincidió en el chomparo. Sin embargo, a la fecha, cuatro años después, las autoridades no han cumplido con dicha sentencia. Incluso no han habido doce soluciones del cumplimiento de la misma. En el cumplimiento de dicha sentencia, la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada solicitó un análisis de contexto con perspectiva de género que contiene estereotipos de género y que culpa a la víctima de haberse puesto en una situación de riesgo que la llevó a su desaparición. Por otra parte, el Estado mexicano respondió al comité como una de las acciones de cumplimiento de una investigación y búsqueda con perspectiva de género, que el Instituto Nacional de las Mujeres estaría interviniendo en las evaluaciones previas para guiar a los ministerios públicos. Sin embargo, a la fecha, ello no ha sucedido. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido el vínculo estrecho que existe entre la desaparición y los actos de violencia contra la mujer. El comité reiteró que las desapariciones de las mujeres son manifestaciones más brutales de violencia dirigidas contra la mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada. El comité considera, además, que el expediente revela información que sugería que las personas vinculadas a organizaciones comunales se beneficiaron de la autorización, el apoyo y las omisiones del Estado respecto a la desaparición de la mujer. Así que el grupo reconoce el patrón que existe de las desapariciones de mujeres en el Estado de Guerrero y la impunidad que prevalece en la mujer. El comité reiteró que cuando la discriminación contra la mujer también viola a otros derechos humanos, como el derecho a la vida y la utilidad física, como por ejemplo en los casos de violencia doméstica y otras formas de violencia, los estados parte están obligados a iniciar acciones penales y a llevar a los infractores a juicio e imponer las acciones penales correspondientes. El comité también argumentó que los procedimientos penales promovidos desde 2002 a la fecha se han prolongado justificadamente y que tanto esos recursos, ante el incumplimiento reiterado de la asistencia de la pago, han demostrado serie de dificultades para rendir un remedio efectivo. El comité considera que la obligación de los estados de proceder con debida diligencia para prevenir, investigar y enjuiciar las desapariciones de mujeres requiere una búsqueda inmediata, similación y con el foco de género y que en el caso de cuestión no se puede. A la fecha, no se cuenta con un plan de investigación y coordinación con ambas las actualidades ni un plan de búsqueda con protocolo. Tampoco se cuenta con alguna orden de aprehensión en contra de algunos de los presuntos responsables diez años después de la debatación de biotilista y en el uso de la voz, a saludar a Luis Omar Jani, esta madre de biotilista. Bueno, primeramente, quiero agradecerte a las instituciones unidas por estar aquí presentes por el dictamen que emitieron por estar a la organización de ideas, por mis compañeros que emitieron, el colectivo Madres Igualtecas y a todos los periodistas presentes, ya que pues ellos como representantes de... Se puede decir que nosotros los tomamos como representantes porque son los caracostos, son nuestros ojos y son quienes ponen en alto todas las malas cosas que se hacen en el estado de la población. Bueno, pues el caso de mi hija y de Clarissa el 24 de octubre del 2012, el caso de mi hija y de Clarissa. Nosotros nos presentamos al 27 Batallón y no nos dieron el apoyo. Igualmente a la policía judicial, a la policía del estado y a la policía municipal y nos dijeron que todos estaban acuartelados, que no podían dar seguridad. Así es que mi hija no fue buscada, ni siquiera los periodistas se presentaban a tomar nota de lo que había pasado esa noche. Ni siquiera quien levantó todos los casquillos que fueron percutidos esa noche fui yo quien los levantó y hasta los dos años se los entregué a la fiscalía de Seido. Así es que cuatro años después llegan policías judiciales a pedirme informes de lo que había pasado con mi hija y yo lamentablemente los corrí. ¿Por qué? Porque tenía cuatro años, cuatro años que ni siquiera fueron a ser un peritán y nadie, nadie se presentó. Yo tenía un fence con mi puerta abierta porque mi dinero tenía para arreglar mi puerta. Nadie me dio seguridad. Mi dinero tenía para arreglar mi puerta. Todos me veían como si yo fuera la culpable de todo lo que había sucedido. Todos me veían. He sido amedrentada por la policía judicial, por la policía estatal, por la misma policía municipal porque ¿quién fue quien entró por mi hija? Ellos la sacaron. Un año antes se llevaron a mi hija a leslizar por el hogar y la fractura donde un pie la habían confundido con mi hija de la policía de Flores Román ya que el señor fue quien autorizó que fueran a sacarle de mi policía. Se llevan a mi hija y ya nadie me dio respuesta y no nadie me dio el apoyo. Fui a hacer secuestros y que me dijeron que me dijeron que me dijeron que mejor ya no busquen. Fui a hacer por qué porque ese hombre tiene muchas denuncias y lo que va a pasar es que la van a matar. ¿Por qué? Pues yo sigo en la búsqueda de mi hija y me he metido en lugares donde no debo de meterme tal vez, pero es mi hija. Y quien va a buscar a mi hija soy yo porque a nadie le interesa encontrar a Yvette Melissa Flores Román. ¿Va a buscar a mi hija? No tengo la seguridad suficiente para yo hacer esa búsqueda porque soy yo la que he buscado. Soy yo la que he encontrado los precios y después se los acudicó a otra persona. Soy yo la que he encontrado respuesta y informes que ellos lo hicieron como soy yo la que he encontrado me corrompiendo. Y yo solamente pido seguridad suficiente para que yo siga emprendiendo esta búsqueda por mi hija y por los miles de desaparecidos que existen. Y solamente se han prometido justicia y seguridad que existen. Es mi parte que se han prometido. Muchas gracias, Andrés. Damos la palabra a continuación y a su sostenido. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Por supuesto a quienes están aquí presentes el día de hoy a quienes llegan el congreso a las madres de la texas a las y a los periodistas que nos oyen a través de las redes sociales primero y sobre todo a nuestro reconocimiento a Sandra Román y a toda su familia por su penacidad y mi fatiga y su gran determinación para dar a la madre de la herida de vuestra hija y por toda su lucha para obtener justicia que nos has compartido ahora la falta de apoyo y la falta de su felicidad y el testimonio es el testimonio de muchas madres que son quienes buscan sin las condiciones y sin las buenas y quienes comparten los hallazgos con las autoridades. La historia es un gran determinado que se han funcionado por los derechos humanos a través de la la invitación que nos han formulado en la red de las ideas y en el tiempo nos transmitimos aquí por tarde y a todo el equipo el reconocimiento por el trabajo que ha implementado en este caso en la representación de este caso y que sigue consultando toda la experiencia del pifo internacional por parte de las ideas en el ámbito del sistema universal de la promoción y protección de los derechos humanos. El testimonio que nos acaba de dar Sandra y lo que ha sucedido a su hija que les realizamos es un caso de desaparición de personas representativo de los miles que han ocurrido en el país. Esta mañana ingresábamos a la registra oficial y aparecidas ya son más de 308 mil personas desaparecidas en México. Algunas de ellas por agentes del Estado. Es también el caso de Melisa representativa de 200 que han venido ocurriendo en el Estado de Guerrero más de 3.900 personas por lo que es nuestro general de personas desaparecidas y en la propia ciudad iguala donde son más de 400 personas las que han desaparecido oficialmente en los últimos años constituyéndose uno de los espacios geográficos más afectados a nivel nacional por las problemáticas de la desaparición de los sistemas generales. Y al mismo tiempo es un caso de Melisa representativo de violencia doméstica en la comunidad que aparecen las mujeres en México y en la provincia que tiene múltiples ocasiones, causas y ocasiones con notaciones de carácter sexual. el caso que hoy presentamos es un caso que ha sido resuelto por el Comité para las violencias de discriminación contra la mujer nacido más por CEDAO que es el órgano que se ha creado para supervisar la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. México ratificó esta Convención Internacional de 1980 y desde el año 2002 ratificó el protocolo facultativo que es el que permite al Comité conocer y examinar denuncias presentadas por personas que alegan la violación de uno o varios de derechos consagrados en la Convención Internacional. Estas denuncias se ventilan como un juicio en el que en este acceso en el que por un lado las víctimas denuncian los hechos aportan información y por el otro el Estado va dando respuesta hasta que el Comité toma una decisión al respecto. Uno de los requisitos para presentar este tipo de denuncias ante los organismos internacionales consiste en amortar los recursos de la jurisdicción interna. Pero esta regla es susceptible y consiste en ver una excepción cuando la tramitación de dichos recursos se prolonga injustificadamente. Esta hipótesis la violencia actualizó en el caso que conocemos en la violencia desencuentra la desaparición como nos decía Sandra que es el caso de violencia es el quinto caso sobre la desaparición de personas que resuelve un órgano de vigilancia de tratados de las insulinas. Cuatro de ellos constituyen casos de desaparición forzada de personas es decir aquellas desapariciones que son cometidas por agentes del Estado y el caso que hoy se presenta es el segundo que ha resuelto por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité Sedat. Si agregamos a estos casos los de Radilla y Alvarado que han sido resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del marco del sistema regional de Protección de Derechos Humanos México tiene ya siete determinaciones de organismos supranacionales de derechos humanos en materia de desaparición de personas. Seis de estas siete determinaciones se derivan de hechos que se han presentado en el contexto del modelo de seguridad que se ha impuesto en México desde el año 2006. De los casos resueltos por los órganos de Naciones Unidas en materia de desaparición de personas en León y Melisa hay que destacar que es el primero en que la víctima desaparecida es una mujer lo cual hace también al caso representativo de la situación en la que están sometidas las mujeres en México a la desaparición y que el registro nacional ya recoge que son más de 26.000 casos. También creo que es importante destacar la edad de la víctima porque se trata de una mujer joven que es otro sector de la población que está particularmente expuesto a las desapariciones. Ya algunos de los elementos más importantes de la resolución de esa edad nos ha comentado Isabel quisiera sólo destacar algunos que creo que son importantes. Por un lado el Comité reitere que las desapariciones de mujeres son una de las manifestaciones más brutales de violencia por motivos de género. Es decir, la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer. Otro elemento que tiene que ver y que es importante nos parece oportuno es el que hace el Comité en relación con que hay que proceder con la debida diligencia para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar las desapariciones de mujeres. Y esto supone que se debe hacer búsqueda inmediata sin vibración y con enfoque de género asegurándose que todas las etapas de la búsqueda se realicen con perspectiva de género y con al personal adecuadamente capacitado que incluya personal femenino. Otro de los elementos importantes que nos menciona el informe tiene que ver con las características de las búsquedas de la mujer. La mujer es el Comité que la desaparición de la víctima de la señora Sala, señora Florio Román, aunque inicialmente no resulte directamente imputable a esta dos partes, se le puede atribuir esta violación ante la falta de la debida diligencia para prevenirla o combatirla. También es importante porque el Comité vuelve a hablar de la caracterización de desaparición forzada propiamente dicha y el Comité considera que el expediente revela información que sugería que personas vinculadas a organizaciones criminales se beneficiaran de la autorización, del apoyo a la quiesencia y de las omisiones del Estado, parte, en este caso México, con respecto a la desaparición de la víctima. Y que, por tanto, el Comité considera que el Estado tiene parte de responsabilidad en el caso de una como desaparición forzada. Otro elemento que creo que es importante que está en el informe que hay que destacar es el tema de la insuficiencia del marco normativo y jurisprudencial que también aborda el informe de ese dato. Finalmente, el informe concluye con una serie de recomendaciones que también creo que hay que destacar porque, sobre todo, buscan ser recomendaciones transformativas, integrales y diferenciadas que tienden a garantizar varios aspectos. Uno, la búsqueda efectiva, la investigación, el acceso a la información, la protección de la madre y de la familia, la liberación o la restitución de los restos de la investigación y la reparación integral y un último punto que tiene que ver con las garantías de no repetición a través de tres medidas concretas como es la erradicación de la impunidad, la capacitación y la adopción de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas. Y destaco este último punto porque nos recuerda lo que fue el eje del informe con motivo de la visita a México del Comité de las Desapariciones Forzadas que ahora estamos cumpliendo un año de dicha visita. Para terminar nuestra primera intervención creo que es importante ver hacia adelante. ¿Y qué esperamos hacia adelante? Desde luego desde la Oficina de la Oficina de la Oficina de Naciones Unidas para los Hechos Humanos se alienta a que el Estado mexicano se pronuncie positivamente sobre esta decisión que ha adoptado el Comité y asuma el compromiso de implementar todas las medidas de reparación dictadas síntesis que les mencionaba ahora mismo. También esperamos desde la Oficina que las autoridades tanto federales como locales estén a la altura de señales afirmativas para caminar junto con la familia y los representantes para resolver el caso de la Oficina y profundizar en las medidas estructurales que permitan combatir una de las principales y más dolorosas atrocidades que afligen a miles de personas en el país como es la desaparición de personas con un enfoque y perspectiva de género. Finalmente desde la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos les reiteramos nuestro firme compromiso de seguirle acompañando en su lucha por la verdad y la justicia pero también a quienes han representado sin lugar el caso y también por supuesto a las autoridades en la implementación de las medidas de esta resolución del Comité Senado. Muchas gracias. Muchas gracias Jesús. Bueno, vamos a cerrar para abrir el espacio de preguntas solamente reiterar como director de ideas que la Secretaría de la Nación se comunicó ayer diciéndonos que tenía la firme convicción de dar seguimiento y cumplimiento a la decisión lo cual nos parece algo importante sin embargo no hemos tenido respuesta de la Fiscalía ni del Gobierno del Estado de Guerrero ni tampoco de la Fiscalía General de la República ni de la Comisión Ejecutiva Nacional. Es importante señalar esto estamos intentando avanzar en un cumplimiento efectivo en los temas que ya señaló San y que señaló Jesús básicamente uno el tema de la investigación de los hechos el caso sigue en la impunidad diez años después recientemente recibimos un oficio de la Fiscalía del Estado de Guerrero en la que como ya dijo Isabel nos pedían que fuéramos ampliar la declaración nos parece que es algo totalmente re-victimizante totalmente lacerante para una víctima que denunció una desaparición de su hija hace diez años y el Ministerio Público nos envió un oficio diciendo que diez años después vayamos ahí ese ejercicio ese oficio demuestra la naturalización la falta de perspectiva de género y la absoluta sensibilidad que tendría un Ministerio Público enviamos una carta a la Fiscalía del Estado de Guerrero y a la Fiscal y hasta el día de hoy no hemos recibido respuestas esperamos que con esta decisión que la segunda decisión del Comité para eliminar la discriminación contra la mujer y la primera en toda la historia de México en la que se condena en este Comité al Estado mexicano por discriminar en el acceso a la justicia por no aplicar la perspectiva general de investigación en el Comité más importante que hay en el mundo que vigila la violencia contra la mujer dice el Comité que a Yves Melisa se le discrimina en el acceso a la justicia no se investigó de manera adecuada no se garantizó una investigación rápida y efectiva y al día de hoy uno de los culpables ya falleció nunca fue llamado a declarar y los otros culpables siguen campantes sin que sean llamados a declarar y sin que la investigación la avance y segundo aquí hay madres que conforman el Colectivo Madres Igualtecas nosotros y las Naciones Unidas hemos visto después que han hecho la búsqueda de Ives Melisa y de muchas otras jóvenes que están o han sido desaparecidas en el municipio de Iguala y de Guerrero nosotros hemos señalado que en Iguala se han dado desapariciones sistemáticas generalizadas de niñas y jóvenes desde hace 10 años y al día de hoy se siguen dando esas desapariciones como constatamos hace pocos días en un taller que tuvimos tomando entrevistas y testimonios a las familias donde se sigue desapareciendo niñas y jóvenes y el contexto central de esto y lo dice el comité es el siguiente y es que existe ausencia absoluta de aplicar perspectiva de género en casos donde la delincuencia organizada se encuentra vinculada con agentes del Estado para cometer desapariciones cuando fuimos a Febintra cuando fuimos a Seido ellos nos dijeron que no había un caso de perspectiva básicamente lo que se hace es trasladar la culpa y responsabilidad a Iden Melisa señalando sin ninguna prueba que Iden Melisa andaba en malos pasos o se vinculaba con personas que no tenían buena debutación nosotros hemos insistido en que la búsqueda en México cuando la delincuencia organizada está involucrada también requiere agotar perspectiva de género porque muchas de las jóvenes que están involucradas en lugares donde hay conflictos donde hay presencia de la delincuencia organizada simplemente son tomadas para ejercer violencia sobre sus cuerpos para ejercer violencia sobre su vida son entregadas a redes de trata y Sandra Luz nos contaba que en el caso de Iden Melisa el propio autor el responsable le dijo que la tenía en sus manos que la había entregado a un cartel para que hicieran algunas cosas con ella y que ya regresaría se lo dijo personalmente la persona y a pesar de esas declaraciones nunca la Fiscalía General llamaba a declarar a esta persona quien falleció sin haber sido llamada o sin haber pagado a justicia ese es el tema central de este caso nosotros creemos que todas las autoridades están involucradas en la búsqueda y desde aquí si queremos hacer un llamado a varias cosas uno a que apoyen al colectivo Madres Igualtecas ha dado resultados positivos la semana pasada encontraron varios cuerpos nuevamente en la zona de Iguala Guerrero ellas han logrado identificar varios puntos donde le han entregado a la Secretaría de Gobernación información de varias fosas que se han localizado en esa zona por esa situación Sandra Luz ha recibido amenaza y hoy no tiene protección le quitaron la protección y nosotros desde aquí señalamos que el informe dice que se le debe garantizar la protección para que pueda continuar desarrollando la búsqueda de su hija y el liderazgo del colectivo de más de 200 madres que ella representa y cuyas mamás algunas de ellas están aquí nosotros necesitamos desde aquí pedir al mecanismo de protección a las autoridades que proteja a Sandra Luz y que proteja a todas las madres igualtecas en la búsqueda pero también necesitamos que se haga o que exista una política en la que realmente podamos abrir la discusión de qué sucede con las niñas y jóvenes que son desaparecidas en el contexto de la violencia de la delincuencia organizada que están viviendo no podemos aceptar que una joven que es desaparecida en un municipio donde el control no tiene la delincuencia organizada simplemente se dé carpetazo señalando que por algo sería o que por algo o en algo en algo eso es lo que sucedió en este caso y es lo que el Comité del Senado está condenando a México exigiendo que no se pueden cerrar las investigaciones simplemente volviendo a enviar el mensaje de que la víctima es la responsable de que la desaparece recordemos que México tiene una sentencia de la Corte Interamericana que es la sentencia del caso Campo de Donero en la cual por primera vez y así ya 10 años se condena a México por feminicidio y por discriminación contra la mujer hoy nuevamente estamos en la sentencia que vuelve a condenar a México por discriminación contra la mujer las autoridades del Estado deben asumir con seriedad esta decisión deben asumir realmente con la capacidad de actuar y desde aquí invitamos a la Fiscalía del Estado al Instituto Nacional de las Mujeres a la CONAVI y por último decir algo Sandra Luz tiene en estos momentos cáncer ha tenido una enfermedad y tiene cáncer y ella sabe de los hechos públicos y es una de las muchas madres que se han enfermado buscando esos hijos el Estado mexicano no le está mandando la atención a víctimas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señala que algunas de las mamás que no puedan demostrar que hay un vínculo en que se han agravado en la desaparición de la hija no les brindarán eso nos parece y lo hemos insistido que debe ser cambiado que se debe transformar esa manera es decir las madres de las personas desaparecidas desarrollan enfermedades graves y el Estado debe asumir la atención a esas madres porque esas madres no son las responsables de lo que el Estado omite la falta de investigación la falta de prevención y la seguridad pública y en ese sentido nosotros hemos exigido que la Comisión de Atención a Víctimas y su titular nos reciba para hablar de estos temas y uno un año después hemos hecho la solicitud y no hemos recibido respuesta ni para el caso de San Blaluz ni para muchas otras madres que han desarrollado enfermedades graves entonces dejamos dejamos ese punto con una solicitud que hacemos que en el marco del cumplimiento de la decisión se garantice la protección a San Blaluz se permita que el colectivo Madres Igualtecas continúe buscando con la protección de la Guardia Nacional continúe buscando a sus seres queridos porque el Estado no lo está haciendo tercero que se pueda garantizar una búsqueda con enfoque de género en el caso de Ibermeliza cuarto que se pueda garantizar una capacitación también lo señala el informe de que se capacite a los funcionarios para garantizar cómo avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de ese lado y cómo garantizar con la perspectiva de género y quinto que haya una política nacional dice de prevención para erradicar las desapariciones de las mujeres en este caso 29 mil mujeres 27 mil perdón registradas 26 mil 905 mujeres hasta este momento desaparecidas en el país y tenemos una deuda importante desde ideas creemos que esta decisión puede abrir la puerta para avanzar en algunas de las políticas que necesitan muy bien no sé si hay alguna pregunta a los compañeros que están aquí pues yo quiero agregar que el 24 de octubre del 2012 cuando se llevan a mi hija se llevan 17 mujeres 17 mujeres desaparecidas que nadie las busca y sus familiares por miedo no las gustan pero son 17 mujeres y aún así con esa cita Guerrero no hizo nada por ellas perfecto agradecemos si hay alguna pregunta de las personas que se encuentran aquí o si hay alguna pregunta ¿alguien puede? ¿hay algún plazo de respuesta del Estado mexicano que es lo que sigue un poco cómo debería responder o que esperan ustedes que también correspondan si esperan que también haya alguna comunicación directa también del gobierno con ustedes debido a la importancia que tiene el caso dice la decisión en la parte final que le otorga seis meses de plazo para que el Estado por escrito informe sobre las medidas que haya adoptado para cumplir con las recomendaciones que están solicitando esperamos que eso suceda insisto la Secretaría de Gobernación nos ha manifestado su voluntad de avanzar en el cumplimiento sin embargo necesitaríamos que tanto la Fiscalía General de la Proculta la Fiscalía del Estado y la Comisión de Intenciones a Víctimas sean quienes también manifiesten su voluntad para poder desarrollar un plan integral de la decisión En caso de que en este plazo de seis meses no haya respuesta por parte del gobierno ¿tienen como algo que ustedes a seguir o algunas actividades que vayan a hacer? Gracias ¿De Daniela Sombrano o de Geraldo de México? Daniela buenas bienvenida nosotros vamos a enviar un informe en lo que se abre es un espacio de monitoreo el comité tiene un relator que se encarga de vigilar el cumplimiento de los dictámenes y en ese sentido el comité va a tomar nota a los seis meses de lo que informe el Estado de lo que informe el Estado y nosotros también enviaremos un informe y ese relator va a establecer un informe a efecto de vigilar el cumplimiento y lo transmitirá a los miembros del comité que aprobarán que se publique en el informe de ese DAO a efectos de que se exhorte o se verifique el grado conveniente que se tenga nosotros a nivel interno en México hemos también señalado que algunos jueces de la República en nuestro país ya han ordenado y establecido que las decisiones de Naciones Unidas son obligatorias y vinculantes eso es muy importante decirlo en un amparo idealítico de una acción urgente de un joven desaparecido en el Estado de Guerrero que ustedes conocen nosotros ya tenemos jurisprudencia en ese sentido entonces si el Estado no cumple nosotros como representantes de la señora de Ibernelisa y de Sandra vamos a presentar un recurso judicial para que los jueces ordenen el cumplimiento igual aquí en quizás solo quiero en esta parte ojalá responder o alentar me parece que me tenga un poco las palabras hay un plazo de seis meses desde Naciones Unidas creemos que esto es una muy buena oportunidad para una respuesta positiva del Estado esperamos que este primer respuesta que habéis tenido la Secretaría de Gobernación que ha liderado la respuesta en otros casos pues sirva para atraer a quien falta como bien dices tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía del Estado en fin las otras demás instituciones a partir del plan y de las medidas y bueno pues esperar que se aproveche esa oportunidad porque digamos por ejemplo cuestiones como la de la política nacional de prevención que se puede responder y al mismo tiempo se responde el Comité contra la desaparición esforzada porque están en la misma línea o lo que se ha desarrollado tanto por Juan Carlos de la perspectiva del género creo que es una oportunidad para incorporar para reforzar ese mandato el informe dice las medidas que el gobierno está con las medidas que ha hecho para reforzar pero yo creo claramente que el caso refleja como es necesario en ese sentido no por parte de una Fiscalía Especializada sino que la incorporación de la Administración del Género como ya anticipaba Juan Carlos se ve por parte de todas las Fiscalías o todas las secciones especializadas de las Fiscalías que no solo es un tema de la Fiscalía Especializada porque el caso abre la oportunidad para reforzar esta medida que es tan necesaria de incorporar el enfoque de la Administración esperemos que en estos seis meses podamos recuperar o informar en que se ha dado avances en este sentido adelante Isabel Sí y ya va a la pregunta el Estado del Distrito de la Ciudad de México resolvieron para favor de la señora Sandra Luz en contra de la omisión del Ministerio Público en ocho ocasiones de requerimiento del Poder Policial en torno a las dirigencias en investigación de la desaparición de IBER ¿Qué argumento les ha dado ese Ministerio Público? Yo entiendo que va en el sentido de en el incumplimiento ¿De qué manera de incumplimiento? Sí ¿Quieres contestar tú? Sí En tres ocasiones se ha regido respecto a este incumplimiento porque no tienen la manera de ellos acreditar que realmente estén haciendo búsqueda e investigación con perspectiva de género su manera de solventar esto es mediante el análisis de contexto que previamente mencioné que bueno tiene grandes estereotipos de género que inclusive de alguna manera culpabiliza a IBER de MENISA de su propia desaparición entonces en razón de esto es que aún el Ministerio Público no ha dado el cumplimiento de llevar como investigación una búsqueda con perspectiva de género en el caso de MENISA y el incumplimiento del amparo también fue analizado por el Comité de Naciones Unidas señalando que se observaba un patrón de incumplimiento de las autoridades y que por tanto el Estado alegó en su defensa que había un amparo que ya había ordenado aplicar la perspectiva de género investigar y buscar con perspectiva de género y lo que efectivamente señala el Comité frente a la respuesta del Estado que pide que el caso se rechace o se declare inadmisible es que efectivamente la vigilancia que ha hecho el juez del incumplimiento establece que no hay voluntad en el Estado mexicano de avanzar en la investigación con perspectiva de género y por tanto declarar la admisibilidad del caso respecto al agotamiento de los recursos internos entonces es un tema importante también que el amparo no se ha cumplido y eso lo toma en cuenta el Comité de CEDA Roberto Cruz nos pregunta ¿qué impacto tiene la decisión de CEDA en México y qué debería hacer el Estado para cumplir esta decisión? Pues creo que hemos avanzado ya en varias de las preguntas decirles que la Secretaría de Gobernación ha manifestado su voluntad de cumplir y que necesitamos que se sienten a la mesa otras autoridades señalar nuevamente que el Estado está obligado a cumplir las decisiones porque esto es una sentencia un dictamen internacional que tiene una fuerza vinculante y que también algunos jueces de la República hayan señalado que son obligatorios a esta decisión Yo ya diría creo que no tenemos que perder la perspectiva que se trata de una mujer joven desaparecida entonces en este sentido es un caso diferente a los abordados por el Comité de Derechos Humanos en otro caso que la SELAO abordó sino que se está tomando otras realidades también que creo que es importante la desaparición de mujeres y el otro tema que decíamos al Comité en parte que es también sumamente importante del caso porque es un caso representativo de violencia doméstica en nuestra comunidad digamos queda un poco nos hemos fijado todos en la en la desaparición sin lugar a dudas es la la violación más grave pero el caso el caso relata toda la situación de violencia sostenida durante meses que y el milice estuvo sufriendo y frente a la cual tampoco hubo respuesta de las autoridades y este es otro tema digamos que creo que es importante y que tiene trascendencia y que no debe quedar en disimitado por la sin lugar a dudas con la persona en cuanto a ello creo que ese es otro impacto que el caso va a tener tenemos lo de la incorporación de la presidencia de género que es otro impacto que potencialmente tiene el caso y que también es es sumamente sumamente importante y por supuesto seguir colocando en la agenda el tema de la desaparición de la desaparición de mujeres como decíamos estábamos hablando de 26.000 casos pero en general el tema de los retos que se plantean frente a la desaparición y el caso digo algunas cuestiones han dicho tú y se ven pero también el caso va reflejando las enormes dificultades de la investigación o sea todo todo un tema de cómo no se ha como ha explicado bien Sandra la búsqueda creo que que hay todo un tema de cómo hay que hacer la búsqueda de manera inmediata cómo pasaron unos meses años y creo que hay también una buena aproximación a los retos que es la investigación ustedes ya nos mencionaban Sandra todo el tiempo que ha pasado entonces que es la debida de la eficiencia en términos de una investigación pronta efectiva efectiva etcétera son creo que elementos que pone el informe sobre la es porque digamos es un informe muy rico es un informe que aborda distintas dimensiones que puede ser útil por supuesto para el caso de Sandra pero para también para Sandra como mamá pero también para otros muchos casos de colectivo y de otros y de otras muchas madres que buscan asesorio que han enfrentado dificultades similares a las que nos hablamos el potencial en este sentido de las resoluciones es grande gracias quedan solo tres preguntas Gloria Leticia Díaz nos pregunta ¿podrían detallar sobre el retiro las medidas de protección para Sandra Luz y cuáles fueron los argumentos para retirar dicha protección? La última revaluación del riesgo del mecanismo fue en noviembre del año pasado 2021 en las cuales establece el mecanismo que la única protección que ella tenía en materia de seguridad que la brindaba a Guardia Nacional no tiene alguna manera de mecanismo de titular a Guardia Nacional para que la continúe dando Guardia Nacional lo que nos responde es que ellos no tienen este sistema de seguridad para dar escoltas y por lo tanto no pueden darle esa seguridad sana lo solicitamos de manera directa al Ministerio Público de Derecho Organizado su Procuraduría y lo que responde Policía es que no se acredita el riesgo necesario para que ella pueda tener esta cuestión de escoltas y esta protección 24 horas también en esa misma revaluación de riesgo de noviembre de 2021 se menciona que va a enviar un oficio a lo que sea para darle este seguimiento de estas medidas de protección y reembolsos sin embargo pues a la fecha no se ha pronunciado en esta materia y no todavía continúa teniendo varios traslados que no se le han reembolsado de manera directa y pues no se puede dar lo que es la materia de seguridad si previamente ella no está bien de salud es un argumento que nosotros desde ya hemos reiterado en el caso de Sandra y en muchos casos de más desbuscadoras no se puede dar esta seguridad si previamente la persona no tiene la salud correspondiente sobre las medidas de protección se me hace injusto que yo haciendo el trabajo de la procuraduría de sello del estado porque soy yo la que me ando metiendo no sé en dónde yo nada más llevo busco me guío por todos los videos que salen cuando pues asesinan a alguien y yo sigo esas líneas de investigación y ando haciendo el trabajo de abogado de antropólogo de todo o sea yo soy un milusos en todo esto he encontrado varios predios tengo varios predios para trabajar solo que no me dan el apoyo necesario económico para poder realizar estas búsquedas si tengo yo pudiera trabajar cada mes porque si hay activistas que trabajan mensualmente y yo no sé por qué a mí me detienen de hacer mis diligencias mensuales aún teniendo este el trabajo ya puesto en la mesa para que la 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 llegue a hacer su trabajo entonces por encontrar tantos predios eh que que son muy buenos a donde vamos a encontrar varios desaparecidos de los miles que hay eh pues sí a mí me han dado corteadas me han perseguido mi hijo fue desaparecido mi hija la misma policía estatal se la se la quiso llevar junto con con mi sobrina porque argumentos la verdad desconozco si me han puesto la pistola en la cabeza en la boca aún con escoltas de guardia nacional a mí este la policía ministerial me ha parado me ha me ha este jalado el el carro me ha quitado cámaras eh me ha hecho lo que ha querido con 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 mis cosas personales mi casa la han allanado varias veces si la han este balaseado con cuerpos de chivo entonces yo no no entiendo qué impacto quiere gobernación para que a mí me dé las medidas de seguridad si porque diariamente yo salgo a los cerros a buscar y no lo dejan mentir la guardia nacional que me acompañan cuando yo hago esas actividades solamente solicito la soledad la la seguridad necesaria como se los he venido diciendo desde el tribunal en el español yo creo que hoy es muy oportuno porque además hoy es el día internacional de las defensoras de derechos humanos y la oficina del alto comisionado aquí en México ha llamado ya como hoy al reconocimiento o a redoblar los esfuerzos en materia de reconocimiento y protección para las mujeres buscadoras y particularmente para las madres buscadoras pues creo que hoy digamos es el día además para este llamado a redoblar estos esfuerzos que permita que Sandra pero todas las mujeres que soy sois muchas madres las que en el país buscáis a vuestros familiares desaparecidos que puedan hacer esta tarea en condiciones de seguridad sin lugar a dudas con las medidas y con los medios que son que son oportunos es un urgente sin lugar a dudas que hay la necesidad de ahorrar todas las medidas que sean que sean necesarias y que además en el análisis de riesgos se incluya también la perspectiva de género porque lo dice también el informe un largo son 27 páginas y hablar de todo es quizás difícil pero el informe una de las cosas que destaca es que como las mujeres desaparecidas quienes las buscan sufren perjuicios particulares y entonces el testimonio ha sido lo que nos ha complementado Juan Carlos ha sido y como de manera desproporcionada son muchas de estas afectaciones que se sufren entonces sigues en la búsqueda y creo que todas y todos debemos acompañarte en esa búsqueda y nuestra solidaridad para ti y para todo el partido de madres Gloria Leticia igual pregunta durante el seguimiento de Serao ¿cuáles fueron las respuestas del Estado mexicano? Sí, gracias a Gloria Leticia un saludo vamos a subir el informe ahorita mismo a la página de internet a la página de ideas ahí puedes Gloria ver a partir del numeral 5-1 las respuestas básicamente lo que ha sido siempre y aquí yo quiero hacer énfasis en algo es muy interesante cómo transeccionalmente el gobierno de México no cambia su posición en el índice internacional idea lleva los tres casos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas los casos ante el Comité de Desaparición el caso ante el Acedrado el caso algún caso ante el Comité contra la Tortura y siempre se ha mantenido la misma estrategia es decir no ha habido no se acepta la responsabilidad los estados se pueden allanar ¿qué significa aceptar la responsabilidad? en este caso continuar intimando como en caso anterior lo que continúa es desviando la atención o cargando la responsabilidad de las víctimas en los casos del Comité de Derechos Humanos a mí me llama mucho la atención eso y lo digo como director de ideas una organización que litiga casos ¿por qué no hay una política tampoco y en ese sentido de litigio de cambio de perspectivas es un gobierno diferente en el litigio internacional no se ha observado la diferencia estamos litigando igual que como se litigaba con Calderón con Peña Nieto eso es un tema que nos parece importante señalarlo es difícil eso obvio es una posición de ideas no hay Naciones Unidas como litigantes ha sido imposible hablar con la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenemos acceso ni ningún tipo de diálogo para avanzar en el análisis de los casos hay casos tan evidentes como este donde la responsabilidad del Estado es tan evidente que no necesitan litigar los casos o decir que se inadmite porque es tan clara la responsabilidad que en un Estado con perspectiva de derechos humanos diría aceptamos la respuesta y ahí es un poco el tema también pero aquí está Gloria puedes consultar la respuesta del Estado pidiendo que se inadmite el caso y señalando que se están haciendo los esfuerzos necesarios para buscar a Iberna Elisa pero es evidente que no se ha hecho 10 años después no hay orden de aprehensión Sandra Luz sigue sin protección Sandra Luz está enferma no ha tenido atención por parte del Estado en materia del tratamiento de su enfermedad la violencia en iguala continúa las mujeres siguen siendo desaparecidas en fin es decir seguimos en un mínimo creemos que a partir de esto podemos abrir la discusión por último otra pregunta ¿hay alguna institución en México que lleve los casos de las mujeres desaparecidas y que mensualmente den un informe de las investigaciones? no no existe ninguna institución existe la CONAVIM que es la Comisión Nacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres que le da seguimiento a las alertas de género que ese es otro tema importante por ejemplo Ideas ha sido pionera en la vinculación entre la desaparición y la violencia de género ese es uno de nuestros trabajos fundamentales y nosotros presentamos la alerta de género en el Estado de México por desaparición de mujeres es decir como señala ese dado y como lo estableció Jesús el comité dice que la desaparición es una de las de las violencias extremas contra la mujer y la desaparición forzada más es una de las violencias extremas contra la mujer y que en ese sentido se requieren hacer todos los esfuerzos para avanzar y existe la CONAVIM y existen las alertas de género cada Estado tiene un instituto de las mujeres que se supone que debe tomar medidas para avanzar en ese sentido pero no existe ninguna institución que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas lleva el reporte simplemente de cuántos casos se van dando relacionados con la desaparición las denuncias por desaparición de niñas jóvenes y mujeres pero no hay ninguna institución o el Instituto Nacional de las Mujeres hasta el momento no ha abierto un espacio para construir una estrategia de búsqueda para las mujeres desaparecidas en México y eso lo dice la decisión entonces creemos que a partir de la decisión podríamos o nos gustaría que el Instituto Nacional de las Mujeres nos convoque a una reunión para avanzar en cómo construir política pública de búsqueda de mujeres decimila desaparecidas por último Irma Orguen menciona felicidades a ideas por el celero y la labor tan profesional y experta siempre de la mano de las víctimas para defender la dignidad de las personas desaparecidas y sus familias gracias según usted si quiere decir algo Jesús antes de ser para hablar para avanzar pues simplemente que reiterar lo que decíamos yo creo que el deseo realmente de que se aproveche el informe elaborado la resolución también elaborado por el Comité de Sedado para avanzar en varios de los temas que están pendientes en la agenda de derechos humanos sea una oportunidad para avanzar el diálogo siempre por supuesto con las en este caso con Sandra pero también con todas las madres que se siga avanzando en la agenda de derechos humanos que se siga para impulsar esos avances gracias Jesús bueno yo quiero agradecer a los presentes a las personas que se conectaron a los periodistas y al alto comisionado a las acciones unidas gracias por el apoyo espero que México por fin haga caso al llamado que ustedes hacen y hagan realidad todas las peticiones que se están pidiendo en este momento esperando que que nos sigan dando las búsquedas que nos den el apoyo económico para nosotros continuar con ello ya que una diligencia conlleva a varios gastos varios gastos se nos terminan las las capas se pierde la herramienta se descompone como todo entonces solicitamos ese apoyo agregar también que si tienen un desaparecido en Guerrero no olviden no olviden a madres igualtecas en busca de sus desaparecidos igualmente si conocen puntos donde nosotros podamos encontrar a nuestros familiares no olviden en buscar nosotros vamos a hacer ese trabajo nosotros vamos a seguir exponiendo nuestras vidas porque mi vida se la ofrezco a todas esas víctimas indirectas que busquen a sus desaparecidos a mi no me importa morir para eso nací y aquí estoy para apoyar en todo lo que yo puedo gracias muchas gracias con estas palabras cerramos les agradecemos mucho a las madres que están aquí también un saludo cordial y agradecemos mucho la asistencia esta conferencia